Bienvenidos a Aluna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este año, por primera vez, un colectivo colombiano se ha ganado la oportunidad de ser parte de esta utopía llamada Burning Man. Aluna es una instalación inspirada en la arquitectura de los indígenas arhuacos que evoca el concepto de dualidad presente en el universo. La instalación incita a sus visitantes a interactuar y reflexionar sobre la vida en equilibrio, la reciprocidad, la confianza y el trabajo en equipo. Durante una semana, la magia de nuestras nieves perpetuas junto al mar vivirá en armonía con el vacío de un desierto que prestará su suelo para invitarnos a coexistir. De esta búsqueda nace Aluna. Te invitamos a ser parte de este proyecto. El reto, darle vida a Aluna en medio del desierto. Transportar más de 5 toneladas de madera. Levantarlas en tan solo 5 días a más de 40 grados centígrados por medio de la fuerza y el ingenio colombiano. Ayúdanos a que Aluna sea una realidad. Ayúdanos a llevar a todo el equipo que hace que este sueño sea posible. ¿Cómo? Síguenos. Dale like y comparte en tus redes sociales. Conviértete en mecenas de Aluna donando al proyecto y recibirás recuerdos especiales de toda la experiencia. Gracias a tu ayuda, le daremos vida a Aluna. Aluna. Gracias. 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 Gracias.